Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestra espalda Y enseñarte gratitud Gracias Cristo 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 Gracias 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 Sato Jesús Sato es el cordero de Dios Número 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 de Dios En mi sol, en mi sol, con el grito de la luz La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El poder para sanar El poder para liberar El poder para salvar El poder Sangra de Cristo tiene poder Sangra de Cristo tiene poder Brito al diablo tiene que correr Sangra de Cristo tiene poder La ayuno, la ay de mí Sí tu los puedes sentir Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego el poder de Dios Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Y aunque al diablo no le busquen Estamos en victoria Estamos en victoria Con el Cristo de la flor En victoria, en victoria Con el Cristo de la flor Y si estamos en victoria Adiós sea la flor Y si estamos en victoria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Y si estamos en victoria Adiós sea la gloria 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 Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé Deja ver ya lo que Y para verte a laos, y para verte a laos, y para verte a los tiempos. Y solo dame la libertad. Los lindos crees, no va a matar, entre asруbe. Y solo dame la libertad, familia inteligos, y solo dame la libertad. ¡Solo cinco de la libertad! ¡La ruta habrá sec blown free! Y la luz está vacía 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 Ahí está, por el reto, ahí está, por el reto Por el reto, por el reto, por el reto, por el reto Por el reto, por el reto, por el reto, por el reto Por el reto, por el reto Por el reto, por el reto, por el reto ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo libre que adoraré Por lo libre que adoraré Así lo hago yo Gracias Señor, Aleluya Muchas gracias que te encontré aquí en tu Padre Gracias Señor por tu presencia en mi Dios Gracias por la fuerza que tú me das Papito Dios, gracias Gracias por lo que has hecho Señor Por lo que has hecho mi Rey amado Rey eterno, poderoso y lo que harás Padre Gracias Señor por esta bendición en esta mañana Padre Maestro amado, mi alma te alaba Papito Dios Gracias Jesús Te alabo, mi rey te exalta Papá Gracias Señor Gracias Señor No tengo como pagarte mi amado Jesús Mi amado Espíritu Santo Ramás acá Solo decirte gracias Papá Gracias Señor amado Porque en tu misericordia estamos aquí Papá Gracias por tu misericordia mi Rey Gracias Papá, gracias Muchas gracias por esta bendición Señor A la tuya En el nombre de Jesús La honra y la gloria es suya mi Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Padre bendito Aleluya